Muy bien cracks, vamos con la niña más fuerte que verás hoy Miren ahí, se hizo un snatch con 33 kilogramos, miren Esta niña tiene como 5 años, 6 años, ¿no? Y miren la fuerza brutal que tiene, ahí con 28 kilogramos Pero vamos a ver, ¿cuánto pesará una niña? No sé, imagino que unos... a ver, 30 kilogramos, algo así Está cargando prácticamente su peso en un snatch O sea, es como que yo levante casi 75 kilogramos en snatch Lo cual no puedo hacer, así que es brutalísimo esto Ah, y por cierto, considerando que pese 30, ¿no? Porque quizás pesa menos Miren ahí, con 50 kilogramos, ¿no? Ahí está cargando más de su peso corporal, definitivamente Y se hace varias repeticiones Ahí el papá le estaba ayudando y todo O el entrenador, quien sea Miren eso Uy Ah, me dolió Qué fuerza, ¿eh? Ah, miren su cara de sufrimiento, no Wow Esta niña es más fuerte que yo y que muchos de ustedes también Sin ofender, ¿no? La verdad, a veces duele, nos hiere, nos lastima Pero es cierto, esta niña es mucho más fuerte que nosotros Yo lo admito Pero tranquilos Si creen que eso era todo Va a levantar prácticamente 3 veces su peso 100 kilogramos Con 5 años 100 kilogramos Bro, yo con 5 años Con suerte Y sabía caminar Y esta niña levanta 100 kilogramos O sea, ¿qué está pasando con los niños de ahora? ¿Qué les dan de comer? Bueno, también, ¿qué les dan de comer? A ver qué cosa, pues, entrenan también Porque esa chica O bueno, esta niña Hace Alterofilia, ¿no? No hace gimnasio como tal Es un entrenamiento más específico para Digamos, podría ser para las olimpiadas también O gimnasia O algo similar O simplemente Alterofilia Weightlifting Como le quieran decir ustedes A ver Y por curiosidad Me he metido al Instagram de esta niña A ver cómo entrena Y la veo que hace un snatch Con dos discos de 25 Más la barra son 20 Son 70 Y más discos pequeñitos Casi unos 80 kilogramos ¡Qué brutal esto, eh! O bueno Capaz, si le cuesta Pero yo no logro percibir Que hace algún gesto de dolor O simplemente de mucha fuerza Y por si eso no fuera suficiente Aquí levanta 3 veces su peso, ¿no? Miren Desde el suelo, ¿eh? Completamente O sea, si tú pesas Unos más o menos No sé, como yo 75 kilogramos Estarías levantando Unos 225 kilogramos En peso muerto Lo cual es un montón de peso, ¿no? No sé si para ustedes Pero para mí Es un montón Aquí miren Con sentadillas, ¿eh? Súper profunda La sentadilla Full rango de movimiento Sufrida, eso sí Con 61 kilogramos 2.3 veces su peso corporal Con 61 Barra baja Uy, no ¿Qué tal fuerza, eh? Ah, miren esto, ¿no? Ahí la carga Ahí los bíceps La sentadilla La searcher squat Miren ahí Todavía es ágil, ¿no? Bueno, es como gimnasta también Uy Sentadilla Con barra Sobre la cabeza Qué máquina esta niña Qué envidia La fuerza que tiene Pero, uy Esa sentadilla ya Me parece un poco peligrosa Muy Muy sufrida, ¿no? Pero bueno Así entrenan los delterofilia Están bien preparados Los observan Tienen entrenadores Preparadores Nutricionistas Bueno De todo Así que tranquilos Por si se preocupan Por la salud de esta niña Para que no se lesionen Cuando quieran competir En las olimpiadas O en campeonatos estatales O demás Miren aquí Cómo hace flexiones Desde muy temprana edad Con un disco en la espalda, ¿eh? Y muchos no pueden hacer flexiones Con eso les digo todo A ver esto Ah, bueno También tiene lo suyo En calistenia, ¿eh? Ya vemos De dónde sacó la fuerza Miren ahí La flexibilidad también Bueno Los niños que entrenan Normalmente son muy flexibles, ¿no? Tienen mucha fuerza Entrenan para esto Bueno Los atletas en general Entrena mucho la flexibilidad Porque de eso depende La masa muscular También Evitar lesiones Para mejorar el rendimiento también Miren aquí sube la cuerda y todo, ¿no? No, si es calisténica Si es una niña bastante fuerte Ah, y sube completamente Y se lleva su mochilita con discos Esto Todo es entrenamiento para esta niña Todo O sea Ir a la escuela Prácticamente se va con sus pesas Todo es entrenamiento Pero bueno Como mencioné anteriormente Es porque su entrenamiento es específico Tiene preparadores y demás Pero bueno Si ustedes tienen una opinión diferente Me la pueden decir en los comentarios Ustedes saben que yo siempre los estoy leyendo por ahí Me gustaría saber Qué piensan de la fuerza abismal que tiene esta niña Qué les parece Si les parece bien que entrene o que no Díganlo por ahí Muchas gracias por haber visto este video Yo me despido Un saludo para todos Y nos vemos en la próxima Chao